Hola a todos, en Catui nos presentamos la carcasa de seguridad de Keno Highline para iPhone 6 y iPhone 6 Plus El método perfecto para mantener vuestro dispositivo seguro ahora que viene el verano o en cualquier momento ya que ofrece una sujeción perfecta para realizar cualquier tipo de acción o deporte sin miedo que nuestro iPhone pueda caer al suelo Coloca tu iPhone 6 o iPhone 6 Plus en la funda Highline de Keno Ajusta su cinta flexible, coloca el clip y ya no obtendrás ningún problema de realizar tus deportes favoritos con miedo a que se pueda caer tu dispositivo Rápidamente vas a dejarlo perfectamente anclado con toda la seguridad y además con la flexibilidad de uso que permite Keno Está fabricado en materiales robustos, flexibles, para que no sufras tirones y puedas seguir utilizando incluso el dispositivo en cualquier momento sin necesidad de quitar la seguridad de Highline Además también podrás realizar fotos, podrás seguir utilizándolo pero siempre manteniéndolo protegido con la carcasa de Keno Lo encontrarás en catuin.com, tanto para el iPhone 6 como para el iPhone 6 Plus Cada uno con su carcasa y por supuesto con su clip de seguridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!